¿Cómo funciona la Guarimba? La Guarimba funciona de la siguiente manera. Hay que bloquear la calle en frente a nuestras casas. Y si es posible, si no queda muy lejos de nuestras casas, en la intersección más cercana a ella. Pero no podemos alejarnos de la Guarimba más de 50 metros. Más de 50 metros de nuestras casas, de nuestro refugio, de nuestras Guarimbas. No podemos alejarnos más de eso. Trancamos las calles frente a nuestras casas y no nos alejamos, no nos desplazamos, no nos vamos a dejar convocar a lugares lejanos como la Plaza Altamira, como la Plaza Venezuela, que son calles escampadas que no ofrecen refugio. ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Aquí vemos! ¡Aquí vemos! ¡Aquí vemos! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Que no se oye! ¡Vortaron! ¡Vortaron para arriba! ¡Vortaron para arriba! Que nos van a permitir mantener la sublevación en el tiempo, sin muertes, sin mutilados, y sin detenidos. Si no observamos esas tres reglas, vamos a fracasar. Vamos a fracasar irremediablemente, porque nosotros no podemos mantener esa sublevación en el tiempo. Tenemos que jugar al desgaste, pero al desgaste del régimen. En estos momentos el régimen está jugando al desgaste, pero al desgaste de esos pobres muchachos, que ya no dan más, que mañana no van a poder dar más, y que el lunes ya están desinflados. Y no podemos. Esto es una lucha de resistencia. Esto es una batalla de resistencia. Ahora, ¿qué logramos paralizando el país? Porque dirán, bueno, ¿cómo voy yo a tumbar al régimen trancando mi calle? Tumbamos al régimen porque paralizamos el país y le quitamos gobernabilidad al régimen. Cuando le quitemos esa gobernabilidad, que puede ser dentro de una semana o dentro de dos semanas, esto no es una cosa de tres días, se producen dos fenómenos muy importantes. El primero de ellos, un fenómeno de explosión, un fenómeno de presión externa. Empieza la comunidad internacional a tomar partido porque está dándose cuenta que la sociedad civil está dispuesta a mantenerse en las calles. En la medida en que nosotros le demostremos al mundo que estamos dispuestos a ser libres, que estamos dispuestos a sostener la sublevación en el tiempo, esa sociedad civil va a comenzar a tomar parte a favor de nosotros. Los medios de comunicación ahora están cuidando su ganado, están cuidando su negocio y están a la expectativa. Y hasta ahora ellos creen que el régimen va a ganar. En la medida en que los medios de comunicación vean que el estamento civil está dispuesto a sostener esta sublevación en el tiempo, gracias a la guarimba, empezarán a cambiar, empezarán a dar parte, empezarán a dar información, a dar noticias a favor del pueblo. Y cuando ustedes vean a la comunidad internacional y vean a los medios de comunicación apoyando al pueblo, entonces ustedes se van a dar cuenta que están ganando. Ahorita mismo tenemos, por ejemplo, la actitud bochornosa, la actitud traidora de este señor Gustavo Cisnero, que dice que él apoya a Maduro en su gestión de paz. La gestión de paz de Maduro es la paz del cementerio, la paz de los cementerios a punta de muertos. Cuando ustedes vean a Cisnero empezar con la musiquita, esa de Benevisión, a favor del pueblo, ustedes van a saber que ganaron. Pero mientras tanto hay que sostener la lucha, la sublevación en las calles. Y la única manera de hacerlo es no desplazándonos, trancando las calles frente a nuestras casas y no confrontándonos. Ahora bien, una vez que esa presión esté en boga, esté en marcha, que sepamos que la comunidad internacional está haciendo una fuerte presión, que se ha producido la explosión, o sea, la presión externa, se produce lo que se tiene que producir. Y si eso no se produce, no vamos a ser libres. Se produce lo que se conoce como una implosión. Saldrán unos militares, parte del estamento militar, a tomar partido, a ponerse del lado del pueblo. Hoy mismo en Puerto Rlas ya hemos visto vestigios de esa implosión, cuando unos oficiales de la Guardia Nacional se sentaron en el asfalto, en las calles, y dijeron, este es su espacio, hagan lo que ustedes quieran. Estos se conocen, estos individuos, estos soldados, estos policías, se conocen con el nombre de peones circunstanciales, así lo llama Gene Sharp. No de manera despectiva, los peones en un tablero de ajedrez son pieza importante en el juego. Los peones circunstanciales son aquellos que están con el régimen hoy, porque ese es su trabajo, y estarán con el gobierno mañana, porque sigue siendo su trabajo. A esos peones circunstanciales, de mayor o menor grado, oficiales hacia abajo, hasta el soldado más insignificante, hay que dirigirse desde ya. Hay que llamarlos a que se pongan del lado del estamento civil, porque ellos tienen hijos, porque ellos tienen esposa, tienen madre, ellos mismos tienen que hacer cola. Ellos mismos, cuando van a un hospital, si tienen alguna dolencia, ven que no hay medicina, ven que no hay insumo. Van a un automercano y ven que no hay ni harina, ni azúcar, ni siquiera hay leche para sus hijos. ¿Usted ha ido a Mercala, a Pedeval? ¿Se consiguen las cosas allí? No hay nada, vaya al Mercala ahorita de aquí, de Cabra, que usted lo vea, tiene años pelados, que ahí no hacen nada. Ellos están también afectados, pero ese es su trabajo temporal, circunstancial. Cuando ustedes vean que cada día más los soldados, los policías, se ponen del lado del pueblo, se van a dar cuenta que están triunfando, pero no es el momento de aflojar, no es el momento de escuchar a esos falsos líderes, como sucedió el 7 de marzo del año 2004, cuando ya estábamos listos para derrocar al régimen, con la guarimba, y salió Pompeyo Márquez, en representación de la Coordinadora Democrática, OIMUD, en cadena nacional a las 12.46 del mediodía, diciendo, pueblo de Venezuela, ya hemos logrado los objetivos de sentar al gobierno, él le decía gobierno, yo le digo régimen, en la mesa de negociaciones para discutir los términos del referendo revocatorio. El pueblo le hizo caso, le hizo caso a esa traidora, conchupante y sipaya Coordinadora Democrática, y dejó la sublevación, con el resultado que todos ustedes ya conocen. Fuimos al referendo el 15 de agosto de ese mismo año, 2004, y aquello fue una burla, fue un hiperfraude, con las consecuencias que todos sabemos. No podemos escuchar a esos falsos opositores. Ya hemos visto cómo Enrique Capriles, ayer, o antes de ayer, salió a echarle la misma toalla que le echó Manuel Rosales en enero del año 2009, cuando hubo un intento de Guarimba producido entonces por los estudiantes de la UNIMED. Nosotros no queremos una explosión social en nuestro país. Nosotros no queremos golpes de Estado. Nosotros no queremos sacar a Chávez por ninguna vía de la violencia. Nosotros elegimos el camino que para algunos puede ser largo, pero es el camino seguro. Él tiene que salir dentro de 14 años a punta de voto. Nosotros elegimos el camino que para algunos puede ser largo, pero es el camino seguro. Lo que produjo aquel famoso discurso en el campo de Carabobo, donde Chávez amenazó a su plana mayor de vicepresidente para abajo, pasando por los ministros, pasando por sus jefes militares y por sus jefes policíacos, que si permitían que la Guarimba tomara fuerza, los raspaba todito. Los dirigentes de eso hay que detenerlos. Detenerlos. Doy la orden de una vez, señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía. A partir de este momento, el que salga a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables. Me los raspo a toditos. Ministro del Interior, écheles gas. Écheles gas y disuelva cualquier Guarimba. Nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. No podemos. Hago responsable de esto al vicepresidente, al ministro del Interior, al comandante general de la Guardia Nacional. No voy a permitir por debilidad de ningún tipo que cuatro escuabidos embochinchen el país que tanto nos ha costado echar adelante. No lo voy a permitir. Hay que imponer la autoridad y yo llamo a los demás poderes del Estado, Fiscalía General de la República. Porque ese es un programa que no es mío, nada más. Es de todo, el Poder Ejecutivo, el vicepresidente, el ministro del Interior, los jefes de los cuerpos policiales, la inteligencia, los jefes de la Guardia Nacional y del pueblo. Ah, pero luego viene la Fiscalía General de la República. que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Ese es un delito. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otros ciudadanos, está cometiendo un delito. El que tranca una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. No podemos dejarnos engañar en esta oportunidad. El único objetivo de esta sublevación es liberar a Venezuela. Una vez que liberemos a Venezuela, vamos a liberar a los estudiantes, vamos a liberar a Simón Ovi, al resto de los presos políticos, y sobre todo, vamos a liberar a Venezuela. Si no hacemos lo que tenemos que hacer frente a este régimen, esta es la última oportunidad. Vamos a tener que aceptar a los hermanos Castro y a toda su descendencia, a sus nietos y bisnietos, en Venezuela. Y yo me dirijo específicamente, especialmente a esos padres que tienen a sus hijos fuera, estudiando porque no quieren que viven en Venezuela. A esos padres que tienen a sus hijos en Venezuela llorando por salir del país, soñando con abandonar la patria porque no encuentran futuro, porque no ven futuro, porque se sienten inseguros. Yo le digo a esos padres, este es el momento de tomar la rienda de la libertad. Este es el momento de salir a las calles. Este es el momento de hacer la cuarenta. En estos días se han producido dos o tres muertos. Hoy creo que murió uno. que ya estaba herido. Atrás de mí tengo una bandera que mi esposa siempre dice que hay que quitar porque me produce mucho dolor y me hace mucho daño. Posiblemente sea así. En esa bandera ahí está la firma de todos los dirigentes de la Guarimba que me acompañaron entre el 27 de febrero y el 7 de marzo del 2004. en esa firma hay más de una decena de muertos. Solamente en la avenida Bolívar de Valencia supuestamente murieron más de 50 muchachos. Muchachos que se desplazaron. Muchachos que a pesar de estar con nosotros y de saber cuáles eran las reglas doradas de la Guarimba salieron, se alejaron de sus casas y se pusieron a confrontar al régimen. Terminaron muriendo. ¿Y murieron en vano? Posiblemente no. Pero si nosotros dejamos esta lucha los muertos de hace unos días los muertos de la Guarimba del año 2004 y todos los muertos que han caído las decenas de miles de muertos que han caído en Venezuela habrán muerto en vano. Los hemos abandonado. Yo recibo ahorita mismo tengo aquí más de 22.979 y mil pero no voy a poder leerlos todos y me perdonan que no los responda porque en estos días estoy recibiendo mucha mucha correspondencia pero aquí vengo escuchando y leyendo escuchando porque me mandan muchos videos también gente que no quieren exponerse en público en Twitter por ejemplo o en Facebook y me mandan correos privados pidiendo a la gente a la calle que esto que los estudiantes pero yo recibo mucha correspondencia donde le piden a Dios que ayude a Venezuela que socorra a Venezuela bueno Dios está socorriendo a Venezuela quien sabe si algún día de estos Dios nos dice bueno pero que ustedes querían ahí le mandamos a los estudiantes y ustedes aprovecharon esa oportunidad los estudiantes por cierto ya hicieron su trabajo ya son héroes de Venezuela ya se ganaron las medallas pero que va a ser el pueblo de Venezuela que va a ser el pueblo de Venezuela esos padres que tienen esos hijos dando la cara hay que salir a las calles pero hay que salir a las calles frente a nuestras casas trancar esas calles no confrontar y no desplazarse y no desplazarse por supuesto el último mensaje que tiene que ser el más importante el objetivo es la liberación de Venezuela no podemos escuchar a esos falsos opositores que van a salir ahí en la medida en que estemos triunfando a llamar al diálogo a llamar a la paz a decir que ya está bueno no hay que escucharlo ya no sucedió en el año 2004 el 7 de marzo del año 2004 a las 12 y 46 minutos cadena nacional ya nos engañó la coordinadora democrática ya nos engañó Pompeyo Márquez en esta oportunidad no vamos a escuchar ese llamado a la paz ese llamado al diálogo no vamos a escucharlo no debemos escucharlo y estoy con ustedes me gustaría estar allá lamentablemente no se me es posible pero yo le prometí a los padres de esos muchachos de esa bandera que firmaron esa bandera que murieron entre el 27 de febrero o mejor dicho entre el 4 de marzo y el 7 de marzo yo les prometí que yo iba a continuar de esta lucha y eso es lo que ustedes saben que he venido haciendo y que he hecho muchas gracias y suerte gracias Gracias por ver el video.